A ver, la Ruta del Vino podría ser el equivalente a los Caminos del Vino, pero fue la primera organización de hecho en Sudamérica como una Ruta del Vino. Nació en 1996, este año cumplimos 20 años, y partió como una pequeña agrupación de cuatro viñas, y ahora vamos en 13, y después de eso, que bueno, nació hace 20 años, ahora integra además la oferta complementaria que se generó en el lugar, y fue lo que ha generado que Colchagua ahora sea reconocido como el principal destino enoturístico en Chile. ¿Cuál es el balance que haces de este congreso de enoturismo? Mira, fue muy bueno, no se ha hecho nunca en Chile, me llevo muy buenas ideas porque tenemos ganas de organizarlo nosotros también ahí, eso es como por la parte administrativa, pero además el grupo de expositores ha sido muy bueno, se vio también gente muy interesada en el tema, algo que es muy necesario, uno muchas veces siempre ve, eso lo digo mucho siempre ve, el jardín del lado más verde, y eso uno se da cuenta que hay cosas muy buenas, es muy necesario conocer lo que se están haciendo en otros países, el congreso ayuda a tener como una experiencia no solamente del país donde uno está, sino que compartir experiencias de distintos países, y eso es muy enriquecedor, donde sea, y además los expositores eran de muy buen nivel, excepto yo por supuesto, pero el resto fue fantástico, así que muy enriquecedor.